Antes de empezar con el video, quería dar crédito a la hermandad de Last Chip en el servidor de S-King, de Woulish King, ya que todas las imágenes que se han utilizado en la realización de este video han sido con esa raíz. Bien, teniendo en cuenta que le estoy cogiendo el ritmo de nuevo a esto y estoy en pruebas finales en la universidad, creo que me van a permitir un video simplemente editando menos y yendo al grano, ¿ok? Empecemos. ¿Se acuerdan de ese video hablando sobre una mazmorra en específico de Dark Souls que me había gustado mucho? Bueno pues, más de lo mismo. Esta vez hablaremos de una mazmorra que más de un fan de los MMO conocerá como una de las mejores dungeons de todo World of Warcraft. Corona de hielo. Esta es para mí, después de Ulduar, la mazmorra de Raid mejor diseñada de todas las expansiones de World of Warcraft hasta su fecha. Pues aquí no solo estoy tomando en cuenta el apartado artístico con su arquitectura tan característica que ha sido referenciada en otros videojuegos, así como Dato, o la banda sonora que acompaña no la expansión de Lich King, sino solo la exclusiva de la ciudadela de Corona del Hielo. Las ominosas tonadas que acompañan desde la antesala de la mazmorra previa a Lord Tuétano hasta las tres salas superiores previas a Arthas, dejan patente cuál es la intención de sus desarrolladores para con la ambientación de esta mazmorra. Porque, creas que no, aquí la ambientación importa. Pues todos estaremos de acuerdo en que World of Warcraft, World of the Lich King, es lo que es para el Lich King, por todo ese peso narrativo que hay detrás. Pues Arthas no sale en WoW así porque sí. Aquí hay un juego que precede toda la narrativa de World of Warcraft y estamos hablando de Warcraft 3. No me quiero explayar mucho porque quiero que el cuarto capítulo de la serie analizando personajes sea con Arthas. Pero diré que todo su arco de corrupción, de pasar de ser el hijo único de Rey Serenas y el paladín más importante de todo el ordero, para convertirse en todo lo contrario, directamente la marioneta del Rey Exánime. Ver todo ese proyecto mediante misiones en las que nosotros como jugadores teníamos el control, el no solo verse a Orisea, sino ser a la vez partícipe de ella. Para años después tener que derrogar a ese tirano del cual una vez portamos el control en sus acciones me parece precioso. Pero antes de llegar a Icecrown Citadel hay más que la campaña de World of Warcraft 3 y la de Frozen Throne. Aún están las mazmorras previas de este juego para preparar a los jugadores para la aventura. Estamos hablando por supuesto del torneo Argenta y las tres mazmorras que se encuentran en Corona del Hielo. La forja de armas, el foso de Saronita y las cámaras de la reflexión. Y todo lo que rodea y precede a Icecrown Citadel le aporta algo que luego esta mazmorra refuerza con creces en su transcurso. El friquismo. World of Warcraft es un MMORPG y los MMORPG tienen que ser juegos frikis. Beben directamente de la cultura de los 80 y si hay alguien que sabe beber de esta cultura es Blizzard. O bueno, supo beber antes de la llegada de Bobby Kotick. Ese es, ya sabes, el verdadero Lich King. Después la mayoría de mazmorras que vamos a ver de cara al futuro en esta serie van a ser tenidas en cuenta en cuanto a este punto. El friquismo que tienen que desprender. Pues los videojuegos RPG nacieron con muchos elementos en cuenta tomados directamente de los juegos de rol de mesa. Y ciertamente si has tenido una partida de rol en la que tú y tus colegas se adentran en una imaginaria mazmorra como un máster que les va poniendo diferentes retos con equivalentes premios. Luego de cada reto haciendo de la progresión del juego algo más lúdico si cabe. Y es que eso es lo que son los diferentes jefes finales que nos vamos a encontrar en Icecrown Citadel. Lord Tuétano, Ladies y Susurremuerte, la Batalla Aérea, Colmillosaurio, Pansachancro, Caraputria, el Doctor Putricidio, los Princesos, la Reina Aranazel. El evento de Baritra, Colmillarsueño y Sindragosa son todos y cada uno de ellos pruebas. Diferentes pruebas que te ponen delante los másters de la partida para irte preparando para el reto final. Artas. Y es que cada uno de estos retos, de esos jefes, van presentando mecánicas que la banda necesita ir dominando. Algunos jefes no son tan exigentes mecánicamente pero que requieren que cada uno de sus jugadores dominen sus roles. Así que simplemente exigirán que la raid esté bien equipada, que los DPS sepan hacer una rotación de DPS efectiva, que los tanques sepan usar sus habilidades defensivas y que los healers sepan economizar y overgiliar a la vez con sus sanaciones. Son lo que me gusta llamar retos de fuerza. Son muros de gear scores que te va poniendo la mazmorra. Pero hay otros jefes en los cuales no solo hay que hacer esto, sino que van usando diferentes habilidades, separadas por diferentes fases, que la raid necesita dominar de forma sincronizada. Lord Tuétano requiere que los jugadores sepan esquivar el fuego y priorizar el daño a las pubas en las que estén pala los jugadores, mientras que los tanques los colocan de espalda a la raid. Estos rasgos bien generales hacen que los jugadores sepan controlar el espacio en la zona de la boss fight, por lo que el principal reto aquí es el posicionamiento. Pero esto es un tutorial. Luego venderán jefes como el Dr. Putricidio, que requieren una sincronización brutal. Este usa dos babosas con diferentes mecánicas que van a castigar a las raids. La babosa roja va a seleccionar a un jugador y este debe huir por toda la sala, ya que si esta lo alcanza, todos mueren. Y la babosa verde marca a un jugador, y el resto de las raids tiene que juntarse a este para mitigar el daño del impacto. Esto mientras aún sigue el tanque aguantando al jefe. Y la idea de la fase de babosas es ir mermando a las raids para que no lleguen todos los DPS vivos a la fase final, donde hace falta un DPS brutal para matar al boss antes de que liquide un tanque. Luego vendrá la reina, que usa también mecánicas complejas como usar las mordidas para subir el damage total de un DPS, y al cabo de un minuto este deberá morder a alguien más para irse subiendo el daño del resto de las raids. Pues el enraje de este jefe es muy corto y hace falta bajarle 50 millones de vidas. Si un jugador no muerde a tiempo, terminará perdiendo el control y bajando el DPS de las raids. Y esta usa otras mecánicas para matar a jugadores como regar el fuego por toda la sala y una fase aérea en la que castiga a todas las raids. Y el reto que más me gusta que es sin dragosa. Usando diferentes mecánicas de posicionamiento, seleccionando diferentes jugadores para lanzar unas tumbas heladas que el resto de las raids deberá romper, pero no demasiado pronto porque tienen que cubrirse de las bombas que estaba ahí lanzando, pero no demasiado tarde porque posterior a la caída de la cuarta bomba, los jugadores dentro de las tumbas heladas empiezan a asfixiarse. Esto es un repaso rápido por solo algunas mecánicas de solo algunos jefes de la mazmorra. Esto es para dar un panorama amplio de cómo va siendo la cosa y cómo toda la mazmorra es un constante proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades y la coordinación de los jugadores para dejarlos listos para la prueba final, la batalla contra Artas. Ya hice en su día un video analizando más en profundidad de esta batalla, así que no me voy a explayar demasiado. Solo diré que es el jefe que más mecánicas complejas usa para retar a la raid. Y al final de la batalla, Artas pone en la mesa argumentos similares a los míos durante el video. Este dice que está orgulloso de los héroes que han llegado hasta aquí y que han superado todos y cada uno de los retos que este ha ido poniéndote. Y es que para llegar hasta aquí no solo es intentarlo mucho una vez y ya. Esto es un RPG y como RPG hay un elemento importante a la hora de superarlo, la progresión. Y esta vez no solo la tuya como jugador, no solo tus habilidades mecánicas a la hora de jugar, sino la progresión de tu personaje dentro del juego. Para llegar aquí tienen que tener todos los integrantes de la raid un year score decente. Y para lograr tener ese year score tienen que haber pasado semanas enteras looteando el equipamiento que te van drobeando diferentes jefes de diferentes mazmorras. Tienes que ir escalando en diferentes stats necesarias, tienes que haber tenido una organización y un conocimiento del juego que no te exigen otros RPGs. Es un juego que hay que estudiarlo, así que para llegar hasta Artas no es simplemente ir y ya. Tienen que haber hecho ICC unas cuantas veces y de ahí viene mucho de lo que hace que esta mazmorra se le haya hecho tan familiar a todos los jugadores que la visitan. ICC no es una mazmorra, es el centro de la experiencia del contenido PvE de WoW Lish King. Y es el centro de la experiencia porque la raid va a acudir a ella semanalmente. Para ir recibiendo el luteo de todos y cada uno de sus jefes, para ir, ya saben, progresando. Para irse preparando, y cuando te das cuenta de que la raid va desarrollando diferentes estrategias para ir superando ICC, va descubriendo diferentes formas de realizar los eventos, al punto en el que la enorme comunidad no de WoW, sino solo de WoW Lish King, han llenado todo internet con consejos, rotaciones, capeos, estrategias y rutas de progresión para superar esta mazmorra. Y cuando por fin lo consigues, aún hay más. Todos y cada uno de los ítems y las equipaciones que tienes ahora, las puedes conseguir de nuevo en dificultad heroica, donde sube la dificultad de los retos y las estadísticas del juego. Varían y se incorporan nuevas mecánicas a las boss fights. Se extiende toda la experiencia para los jugadores que una vez hayan superado el reto, se quieran probar a sí mismos de nuevo y acepten este reto amplificado. También entra el juego que esto es un MMO y tiene algo que a mí sinceramente me falta en los RPGs single player. Supón tú que llegas a nivel máximo en Final Fantasy VII para one-shotear a los Zephyros. Bien, perfecto, magnífico. Has perdido la mitad de tu vida, hasta luego crack, suerte follando, te me cuidas y esas cosas. Ahora supón tú que invertiste 3.000 horas de juego en World of Warcraft para reventar a hartas en dificultad heroico. Bien, perfecto, has perdido la mitad de tu vida, suerte follando y esas cosas, te me cuidas crack. Y sí, es cierto, la vagina no la vas a volver a ver en tu vida, pero ahora al menos puedes coger toda la equipación que tienes y follarte a los demás jugadores en el PvP del juego. World of Warcraft es un juego competitivo, tanto PvE como PvP. Pero cuando un juego no usa el pago como medio de progresión para desestabilizar el meta y sacarse unos kilos más, hace que el PvE forme parte del PvP, haciendo que cuando progreses en uno, a la vez progreses en otro. Y de esto depende el si subes o bajas en el ranking de PvP. Esto hace que ICC no solo tenga una magnífica ambientación o un muy buen lore detrás, unos retos brutales y mecánicas divertidas. Esto no solo hace de ICC el medio en el que muchos jugadores socializan y se hacen de nuevas amistades. No hace que solo sea una de las mejores mazmorras que se hayan hecho en los videojuegos, hace de esta mazmorra el centro de la experiencia friki más fuerte desde 2008 hasta 2010. Y bueno, todavía en 2022 hay zonados como yo que la siguen jugando. Si te gustó el video, siempre recuerda que puedes apoyar el contenido no solo compartiéndolo con tus amigos, sino consumiendo el resto del contenido del canal y siguiéndome en el resto de redes sociales. Con reto de redes sociales, quiero decir, Twitter. También puedes seguir a las personas que regularmente colaboran y ayudan a la creación del contenido. Alain Mojena y Bad Gaby en Instagram. Dicho todo esto, también me pueden aportar ideas para nuevos capítulos de esta serie en el canal. Si tienen alguna mazmorra que te hayan gustado mucho o crees que es digna de un análisis, también me lo puedes hacer saber tanto en Twitter como en la caja de comentarios. Hasta dentro de 7 días. Chao. 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 Chao.